Ocurrió este fin de semana en el este de nuestra provincia, en el departamento de San Martín, en el distrito del Buen Orden, más precisamente, y es que vecinos advirtieron que dentro de un vehículo habían dos cadáveres y se trataba presuntamente de una pareja que lo que trataba en principio era arreglar una situación de previa separación que terminó de la peor manera. Se trata de Nélida González de 35 años y de Daniel Gómez de 36 años, que al parecer, y según lo que la policía ha adelantado, estaban en el marco de una discusión, él decidió matarla a ella con un arma de fuego y seguido de esto quitarse su vida. Bueno, como decía Sexy, en las afueras de San Martín, del centro de esta localidad del Este, los vecinos encontraron este auto, llamaron, dieron aviso al 911, y actualmente se están desarrollando las necropsias y policía científica está trabajando en el caso. Además, se habla, sobre todo por parte de los vecinos y de los testigos que pudieron no presenciar el hecho, está claro, pero sí advertir este nefasto final, que la pareja se encontraba en esta etapa de separación y que inclusive existían por lo menos tres denuncias por amenazas que habría hecho la víctima. Bueno, lo que terminó justamente en una discusión en un Fiat Siena que se encontraba estacionado frente a la casa de uno de ellos. Bueno, si bien nadie sabe concretamente qué pasó dentro del habitáculo, se puede llegar a suponer que las diferencias derivaron en el disparo del hombre en dos oportunidades contra la mujer, y luego dirigió el arma contra su propia vida y terminó con un disparo en la cabeza.